Vamos a presentar a nuestros próximos invitados, un lujo tenerlos acá como siempre, son amigos, son los Pimpinela y están en Genios de la Argentina, hoy y mañana hay genios, así que vamos a este pequeño compacto. ¿Ahorizón, Polvita? ¡Eso! No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Y en la tarde se ha puesto triste, y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste, y a veces mejor no hablar. ¿Cómo dice? Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Amor es como el nuestro que da ya muy pocos Y el cielo cae en estrella sin oír deseos Deshojar una roce cosa ya de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Yo, yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar Un suspiro, una señal de un respiro No me canso, no me rimo, no me doy por vencido Amor, amor, porque el amor a veces sangra como una herida Voy a perderte, pero presiento que voy a amarte toda la vida Amor, amor, porque el amor a veces sangra como una herida Amor, amor, porque el amor a veces sangra como una herida Pimpinela, bienvenido Pimpinela, otra vez Otro aplauso más fuerte Pero también se los has presentado como los hermanos Pimpinela ¿Cómo te compadezco, Joaquín? Ay, no Ahora te entiendo No dije hola y ya Ya me está atacando Qué sensible Para un artículo Soy muy sensible como ustedes Las elegidas Tenés la lista de temas Finito, finito Ahí el blog ese es para nosotros Bueno, ¿cómo la pasaron con el debut de Genios? Muy bien, muy bien Santiago del Estero fue la primera provincia Muy bien, fue fantástico La verdad que Que bueno, yo le decía a Marcelo, ¿no? Para nosotros, los cantantes es como más habitual Estar en un lugar con gente, ¿no? Más grande, más chico, lo que sea Pero para él Él estaba muy impactado 10.000 personas 10.000 personas, sí Así que La verdad que fue barro Hoy y mañana no podemos estar Porque nos vamos a Chile Ahora ¿Tienen recital? Sí, nos vamos a Sí, eso fue lo que Digamos que El arreglo de todos Porque tenemos mucho trabajo ya contratado Y eso sí que Y por lo más jueves y viernes siempre Claro Así que vamos a Claro, solemos estar Este ¿Y dónde tocan en Chile? En el Casino Montichelo A 60 kilómetros de Santiago Igual precioso Precioso, no conozco Pero bueno Muy lindo ¿Qué tal la onda entre los jurados? Los cuatro Muy bien Muy bien, ¿por qué? Qué buena actriz Lucía Lucía Es muy buena actriz Excelente actor El teatro de chiquita Es muy buena actriz Dos grandes actores Me parece Dos grandes actores Voy a tener que hablar con Joaquín Nada más Porque Lucía viene en contra ¿Quién es más bueno? Hablá con él ¿Viste en mi contra? ¿Qué te pasa? No, Ángel Este Bien, bien Todo bien Porque Los chicos No está siendo creíble No sé por qué No, no, no Las rispideces se habían arreglado Un tiempo antes Sí Cuando Ayer estuvo Patricia acá ¿Ayer va a entrar? Sí, ayer Antes de ayer Y nos contó lo mismo Que ya estaba todo bien Entre las chicas Ya estaba todo arreglado De antes de saber Que iba a existir este proyecto Así que Por suerte No me dejé Menos mal Pero no está arreglado de verdad Porque tomaron el tesoro Y sale la otra ¿Pero por qué? Patricia y vos tomaron el tesoro Pero porque Valeria se fue Ah, en la habitación No, pero el día de la presentación también estaban juntitas No, y no cenaron con ella después del programa Porque ella al día siguiente se iba a un show a las seis de la mañana Y ella no quiso Ella no quiso ¿Tienes informantes? Mucho Siempre Pero por algo no habrá querido ¿Por qué se iba a arreglar? Ustedes no son tremendas Serías una gran angelita vos ¿Cómo se arreglaban las riquezas? Pero en el avión iban juntas con Valeria ¿Y qué iban a hacer? Sí, hicimos un video Tomando el pelo a la situación Está muy bien Con humor Le quiero preguntar a Joaquín Que es el bueno acá En todas las historias Es difícil evaluar chicos, ¿no? Veía a los nenes que cantaban Canten bien, canten mal ¿Cómo no herir a un chico? Porque un adulto, bueno, ya es grande Pero un chico, ¿cómo le decís? Che, no cantaste bien Es difícil ¿Por dónde se va? No, se va primero por el lado de la motivación Arrancás, entras diciendo Qué bien, qué bueno que estás haciendo Te gusta cantar, te gustaría como profesión Por el lado positivo Después, al final, ya le podés decir Si él te dice que sí Que le gusta como vocación Como futuro No es que no es algo circunstancial Bueno, pues ahí le pedís que estudie Si cantás mal ¿Se puede aprender? Sí, a cantar se puede aprender Lo que no se aprende Lo que no se aprende es a tener carisma A tener ángel La voz sí La voz se trabaja La voz se trabaja Pero hay voces que son voces Sí, todos los que... Si, se trae la tucha Si, me es insoportable Yo no puedo cantar ni la roja ¿Yanina puede cantar? ¿La podemos hacer cantar? A ver, a ver ¿Cuántos años? ¿Hago a capela? No, no, no ¿Hago a capela que quieres cantar? No, no Yo os hago todo el ridículo Que quieran menos cantar Chicos, te claro ¿Cantar es tu límite? Te lo voy a pedir De acá a estar de tornillo No Sí Ya sabés cómo callar Ay, así Nunca le canté a mis hijos Nunca Diego me escuchó cantar ¿Qué? No tarareo Ay, él cantó Muevo la boca 50 Mira, Ileana Yo creo que no me la cantó todo Y el feliz cumpleaños Tampoco se los cantás a tus hijos No En coro Haces playback Bueno, pero se puede aprender a cantar Entonces a manejar la voz Si tenés ideas No te gusta cantar Pero tenés que amarlo Tienes que hacer una vocación Porque hay que ir No es fácil No da mucho trabajo Para tener Es mucho trabajo Para tener un mínimo logro Es mucho Y mucha perseverancia Y vos te dijeron Vos no podés cantar Y es aburrido, digamos El trabajo Porque no es un trabajo Cantar es divertido No, no Es trabajo Para tener ese mínimo logro ¿Qué te pasó a vos Cuando te dijeron No podés cantar? Ay, bueno Fue medio traumático Fue traumático Nosotros fuimos jurados también Sí Pero esa fue Valeria La que le dijo Sí, pero Pero bueno De verdad traumático Pero más que nada Porque yo era consciente Que fue horrible El problema Igual es que tenía que terminar Igual es que cantabas horrible Igual es que cantabas Había una canción No, no El libro primero fue horrible Fue fantoso Y yo digo El fin de mi carrera No, porque vos tenés Tenés otra cosa Que es lo que hablabas Lo que no se aprende El carisma, claro El tiramisú No El tiramisú se aprende No veíamos una hora Que llegarás vos con la comida Con los licores Con todos No nos importaba nada Qué suerte que tiene A nosotros no nos consigue No, tenés la magia esa Claro Tenés el ángel El carisma El carisma El desparpajo Sí, el jugar Que es lo que pasa Que por ahí Esto que dice De manejar tanta gente Y yo me divierto Yo me encanta Y soy consciente Que no Por más que Mirá que estudio Y sigo estudiando Si todo fuera Si todo fuera A ir a un conservatorio Imagínate que estaría lleno De cantantes Claro O sea, se puede educar La voz Claro Si viene cantante Ya está ¿Cómo se dan cuenta Ustedes, por ejemplo Viene alguien, ¿no? Cantó como más o menos Pero vos decís Acá veo Porque hay gente, ¿no? Que irrumpe en un escenario Y le ves una presencia ¿Cómo captás Esa persona Que sabés Que si le pone Va a llegar más lejos Pero eso lo captás Vos también Que es un tema Cuando en la vida cotidiana Te estopás con alguien Te presentan a alguien Y vos ya Te quedás enganchado Es lo mismo Eso es un tema De sensibilidad Pero digo Ustedes como artistas Digo ¿Cómo te das cuenta? Tiene que haber Algunas características Que decís Esta chica, este chico Cuando en algún punto Te emociona Y sentís que está Metido en la canción O sentís que Te transmite algo Eso es Porque si podés Hay gente que canta Maravillosamente bien Y no se te para un pelo De la música Claro Es verdad Son fríos Pero con los niños Con voces impresionantes Y no pasa nada Con voces impresionantes Y no pasa nada Y eso Lo más importante Para mí Es eso Es poder Traspasar Lo que sea Para llegar a Claro No, lo que te decía Es que con los niños Generalmente uno se internece Por más que esté cantando Mal Porque A veces Justamente Tampoco con todo No, pero generalmente Bueno, porque En este caso Por las historias También más que nada No, pero el tema es que Si no van a ganar todos Tampoco digamos Que todos los chicos Están ganando No, pero cuando los ves Hacéndole esfuerzo Y que quieren Dar Ustedes en la previa ¿Ustedes en la producción Les cuentan las historias? ¿Saben qué tema Van a cantar? Nada, nada ¿O van a ir Se sorprenden? Como en el bailando Van y sorprenden No, no queremos ¿Los condicionan Las historias un poco? ¿Cómo? ¿Los condicionan Un poco las historias? A esa emoción Sí, a vos te condicionan Ay, pero está el cagón ¿Sí? El primer día El primer día Estaban todos ¿Esa es la grimea? Bueno, es en sí La sensibilidad Porque me contratan Para que llore No, no No, no No, no Te emocionas más fácil No, no Bueno Si yo veo Un chico Que como uno Otra vez Que tenía Si eran 12 Viviendo en un ambiente Y el esfuerzo Ay, sí Y está vestida Como una princesa Y la vincha Y la familia fue O sea Hay toda una cosa también Las circunstancias A todos O sea Y la chica va Como Entonces, claro No me condiciona A la hora de que cante Pero sí me condiciona A ponerle, qué sé yo Dos puntos más O a ser un poco más Venerola Indulgente Claro, como el otro Que dijo Que bueno Que le hubiera encantado Estudiar Pero no puede No tiene los medios También O sea, no se pueden Mandar a todos a estudiar Porque Hay gente que no puede Y la gente Retrotrae a la propia Historia de ustedes Y dicen que afortunados Fuimos Porque habrán tenido Momentos duros Pero por ahí no Con la realidad Que se vive hoy Como la historia De esos chicos ¿Tuvieron momentos duros? Como dúo ¿Cuándo? Así de esto De no poder entrar ¿No? Entraron No, no, no No, cuando empezamos ¿Vos venías con bandas anteriores? Ella la tuvo más fácil Cuando empezamos Era la de más fácil Vos se lo viste todo resuelto Gracias a todos Las otras preguntas Se las contesta mi hermano No, 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 no Pero más allá de que es verdad Tenés razón Este ángel Claro Vos venías antes Ya en el medio Yo venía en la lucha Y ella venía en el colegio Pero Claro No Pero A ambos nos sirvió A ella La falta de conciencia Esa desaprevia Claro De falta de Sonó raro Sí De estar en el colegio Tenías 17 años Entonces entró muy fresca en el tema Y yo después de 10 años De estar con grupos Y con Luchando con Armando Barbeito Con esto, con otro Con temas allá de De televisivo Ya conocía más el medio Entonces Esa combinación Pensaste en cambiar Ay, perdón No, no, sí, sí ¿En cambiar la lucía? Sí No, no No sé No sé si me ocurrió Hacer otro dúo Sí ¿Pensaste alguna vez? Hacer otro dúo Cambiar a tu hermana por atrás No, cuando nos peleamos Por ahí pienso Digo, a ver ¿Con quién podría cantar? ¿Y con quién? ¿Con quién? ¿Con quién fantaseaste? Con a Yelena Jolie Pero no canta nada Ah, qué vivo Ese era otro problema J-Lo Con J-Lo Que hizo el corte No, pero J-Lo No, no estaría mal Sos mejor que J-Lo ¿Eh? Sos mejor que J-Lo No, pero En nuestras cortes Tenemos cosas Dígidas Cantando, sí Vos por marcando Bueno, bueno Ella es más showman Para la humilde Bueno, bueno Sí, soy fantástica Es cierto que se va a hacer la serie Sobre la historia de Pimpinela No los Pimpinela Pimpinela Muy bien Estamos en eso Están, este Cercaron Jorge Maestro Y Sergio Baiman Con un proyecto Y los conocemos hace 30 años Y entonces, este Nos encantó lo que La idea Y cómo lo tenían preparado Van a saber de qué hablar Porque justamente Los conocen hace 30 años Hace tanto tiempo Y tuvimos además Algunas reuniones Y entonces, este ¿Y la van a producir ustedes? No, no, no Hay gente Varias plataformas Sí, gente interesada Y nosotros dejamos correr Digamos, mientras que Claro Como decían Como ustedes parte Contaron en su libro Salió el año pasado El anterior Dos años Dos años Hace un par de años Sí Pero esto, bueno No sé si participaríamos o no De la serie Ah, tendrían que buscar El mini Pimpinela Tienen que aprobar Sí Pero con ellos dos Como además Como lo que se llama Showrunner Que son los que siguen La continuidad Tenemos mucha confianza Y Entonces, está ¿Qué cosas no les gustaría Que cuenten? Y la miro a Lucía Que me parece Que es la que más cosas Tiene para contar Ella después del libro Lo que me contó A que ahora se cepilla los dientes Contó casi todo Casi todo Casi todo Casi todo ¿Qué no te gustaría? Lo que no conté No lo voy a contar No vamos a animar gente ¿Tenés muchos romances ocultos, Lucía? Sí Varios Varios ¿Varios? Varios Pensé me iba a decir que no Que uno, dos Varios ¿De qué índole? Internacionales Internacionales ¿Con colegas? ¿Famosos? Algunos sí, otros no Algunos colegas Y otros no Pero Joaquín sabe Tuviste cuñados No, no, no ¿En serio? De unos sí De otros no sé Ah, mira vos El libro lo escribimos Por propuesta del planeta Cada uno Separado Pero tenía un límite de páginas El libro Separado Cuando vos querías hacer cinco tomos Yo me enteré de la vida de ella ¿Qué te enteraste en el libro? ¿Eh? ¿Qué te enteraste? Me enteré cuando lo leí No tenía ni idea Y ella tampoco sabía Qué había escrito yo ¿Pero hay algo que descubriste En el libro sobre ella Que no te había contado? Sí, hay cosas así Esa cosa de ese hombre Que el primer productor aquel Que no sé qué te hizo La cara, la cara La cara Este, que Yo estaba ahí Sabía el tema Y después sabía Cómo terminó De hecho entonces Hay cosas que vos le ocultaste A tu hermano Obvio O siempre buscaste en él No, el proceso no sabía Sí, sí Los rasgos principales Conocimos al tipo Y cómo tuvo que sacarlo Del medio Es que pareciera un accidente Justamente No Pero Claro Porque se me hace Como pinche Pero todo lo profundo Que fue ese tema No, hasta que no lo leí Hasta que no lo leí No lo sabía Y Joaquín es tan santo Como se lo ve Porque vos quedás siempre Como la La ¿No? Y Joaquín es como Impoluto Sería la palabra El dolor de la situación De la enfermedad De nuestro padre Te está hablando De otra cosa ¿Se hace o Me estaba hablando en serio? No, no, no No te escucho en serio No, que digo Vos siempre quedás Como impoluto Santo Una vida Prolijo Prolijo Sí ¿Tante parece? Sí Como que la descontrolada No sé si es eso Pero das bueno No, más bueno soy Y aparte es como La voz cantante Ella siempre tiene ¿Entendés? Sin embargo Vos como sos más bajo perfil Tienes Tienes más gente ¿Quién manda acá? La verdad ¿Manda Joaquín o manda Lucía? Yo creo que manda Joaquín Joaquín es el que Es el En muchas Principalmente las cosas que no lucen No se ven Claro El management del dúo Las giras El armado de las giras El estar horas y horas y horas Componiendo las canciones Sería naturalmente Productor Arreglador Compositor Yo subo al escenario Canto Y bueno Y es lo que hago Pero Al principio les costó mucho explicar Que no eran pareja O cuando O sea no eran tan conocidos Al principio sí Al principio era muy divertido Tuvimos que sacar una canción Que se llamaba Hermanos Claro Ah, claro Para que de una vez Entendieran Porque llegábamos a los hoteles De América Latina Nos daban siempre la suite Para los dos Matrimoniales Regalada la suite presidencial Y Ovidio García Y se la quedaba a Lucía Para estar con sus amores Y hasta ese momento Bueno Ovidio García Que era el manager en esa época Se terminaba enojando Porque Y terminábamos yendo cada uno A una habitación distinta Y los tipos se quedaban diciendo Que mal se llevan de verdad Esta pareja Es que matrimonio Es decir Nunca especularon Con el tema de la pareja No 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 Claro Nos daba bronca Que Claro Les daba Que no entendieran Que era un juego Claro Sí, bueno Yo de chica no lo entendía tampoco Y ahora tampoco Andreyita Confesá Escuchame Lucía Y vos vas a aparecer En la serie de Maradona Sabías He escuchado por ahí Lo que pasa es que Creo que es una cantante Te encanta Por eso Por eso Puedo no ser yo Después me enteré Que no era un dúo Bueno pero En referencia De que O sea No sé Depende de lo que cante Depende de cómo cante Me vas a mandar Carta de documento Como hizo Claudia Acá tengo mi manager Que va a explicar él Si vamos a mandar Carta de documento Si la historia no es La correcta Para que no salgan ustedes Ah no, no, no Para que no salgan No Porque Claudia No le gusta Que hagan la serie Y pero es otra cosa Lógico Que no le guste Tiene todos sus derechos No, el tema es que Si, si, si Si, si He estado Como veedor De todos esos años Vos como cuñado de Maradona ¿Cómo era la relación? No Es buenísimo Que atrevido Brevemente fuiste cuñado ¿Qué se siente estar en mi lugar? No, a ver Más allá de los chistes ¿Fue una historia de amor o no? Nueve meses, sí Un montón Por eso O sea En esos nueve meses Conviviste Yo lo veía como algo muy divertido Yo como futbolero Obviamente lo admiraba Este fue la época de Gloria de él Mundial de México 86 La mejor época La mejor época Imaginate Parte un tramo de Barcelona Y después en el Nápoles Pero ibas a comer con él Venía, iba a la casa de ella Iba a comer Salíamos Iban a los shows A la casa de ellos Era una relación como de dos familias Muy relajada y muy divertida De dos chicos Chicos que se admiraban Cada uno en lo suyo Después cuando salían Y lo quisieran Por supuesto No nos enterábamos nadie Pero acá ¿Te gustaba Maradona para Lucía? ¿Cómo? ¿Te gustaba Maradona como... Era obvio que era algo momentáneo Era una admiración de genera y genera Veías que era pasajero Los Maradona Cayeron en nuestro primer concierto Encapitada Allá en Obras Que fue en octubre del 82 Faltando cinco minutos Para empezar el show Nos dicen Que estaba lleno Bueno, yo que dicen Che, está Maradona con la familia Y bueno, que pasen No hay lugar Busca, ¿cuántos son? Doce Doce Muy Diego, doce Entonces, bueno Entraron y a partir de ahí Fue algo divertido Pero que quedó como una anécdota Claro, una anécdota En tantos años ¿Por qué se terminó Lucía? Qué horror tener que estar hablando de esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una cosa que... Te levantaste mal ¿Eh? Te levantaste mal No, no, no Por favor Para venir acá Es un placer No, no, no ¿Por qué sí? Porque no tenía No había manera O sea, la distancia Las profesiones de cada uno Y se dio así Y la verdad que Si él Yo La comunicación que teníamos nosotros Es que él en ese momento No estaba con Claudia Obviamente Íbamos a la casa De los padres O sea, fue un tiempo largo Si yo hubiera sabido O si él me engañó No lo sé Claro La verdad ¿Fue un gran amor? Fue una cosa La distancia Fue una cosa Ese es un lindo título Fue una cosa Maradona Vamos a seguir charlando Con los Pimpinela Después del corte Ya ven No, no, no Este es mi regalo Para Lucía Galán Con todos mis caminillos Ay, qué amoroso Te da una tos Antes de cantar Es el callete Mirá, mirá Qué buena es Qué buena es Como dice Mirta El callete No es ni la nombre Corte, ya vení Bueno Sigo charlando Qué éxito Competir en esto ¿Viste? ¿Viste cómo se ve? No es fácil Tampoco no es fácil No, no es fácil No quiero que venga No, se lo guardé Se lo guardaste Bueno Este fin de semana No están ustedes No, no estamos Estamos en Chile Bueno, el próximo sí Pero vamos así Reemplaza con reemplazos Tienen reemplazos A vos te reemplazas A Guillermina Y a Oscar Cárdenas de la Villa Qué bueno Qué buen reemplazo Compartieron con María Villa Sí, compartimos ¿Y cómo estuvo Guillermina? Muy bien Muy bien Muy bien Porque no hay que ser experto Desde tu lugar de público También Bueno, ahí está la emoción En la casa todo el mundo opina Sí, me gusta este Me gusta aquel Claro, así que bien, bien Estuvo muy, muy bien Bueno, Guillermina ¿Sí fue a comer con ustedes? No, no, no ¿Con Marcelo lo comieron? No, no Íbamos el segundo día A comer todos Pero estaba realmente agotado Estaba parando en otro lugar A 60 kilómetros Así que Claro Él fue a las termas Me contó Él fue a las termas Así que estaba medio alejado Del hotel Y salíamos todos 6 de la mañana Ahí Sí, claro La vuelta a Buenos Aires De Santiago Con lo cual Este era Agotador Ustedes están acostumbrados Igual a los viajes Sí, pero igual tan temprano Cuando nos dijeron Que había que ir El jueves 7 de la mañana Y volver el sábado 6 de la mañana Tremendo Y es un viajecito Tremendo Ahora, este jueves y viernes Desde el estudio Desde la FLIA El jueves y viernes Que viene también Y después se van a San Juan A San Juan Sí, sí, vamos a San Juan Creo que 23 y 24 23 y 24 Pasaré mi cumpleaños en San Juan ¿En serio? ¿Justo cae tu cumpleaños? 23 de mayo ¿Y Pablo? ¿Te lo llevas o lo dejo? No, Pablo está haciendo Ah, está haciendo teatro Que me hablan todos maravillas No, no, maravillas Tienen que ir a verla Es una cosa ¿Fuiste Joaquín vos? Sí Impresionante Realmente maravilloso Todos Totalmente distinta Y Pablo está fantástico Y después la obra Total En el Maipo En el Maipo Sé que están juntos ya Esa relación me encanta Va bien 10 años Ah, está tan enamorado 10 años 10, 11, sí, sí Es un montón Bueno, el otro día Le hacían una entrevista Y está tan enamorado de vos ¿Viste? Lo decís como sorprendido No, admirada Admirada No, admirada Te ama Es mucho Es hermosa la relación Es un maravilloso compañero Nos divertimos Nos cuidamos ¿Qué te conquistó? Su sentido del humor Creo que es muy importante Eso en una persona El sentido del humor Además es cálido La calidez Su trabajo Uno tiene que admirar al otro también Por como sea la profesión que sea Como la encargue Como la cuide Como se mueve Te banca Te banca Digo, debe ser fácil estar con Lucia Galano No Tampoco con él Pero bueno Él parece bueno Todo bueno Tal cual Como Joaquín Él da como Joaquín Claro Como todo bueno Otro día lo vamos a criticar a Narcon Pero no va a ser hoy No va a ser hoy Les quiero agradecer como siempre Que hayan venido Al dúo Pimpinela Aplausos para los dos Para Joaquín y Lucía Gracias a todos Gracias por venir Nosotros nos vemos mañana A 10.30 como siempre Chau 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 Gracias por ver el video.